Ritmo guapango, ritmo sabrosito Ritmo guapango, ritmo nuevecito Eso, así, así, así La gente anda, la gente anda, escúchelo La gente anda, la gente anda, escúchelo Hermano, callo la ley Hermano, callo la ley Hermano, callo la ley Hermano, callo la ley Eso, así, así, así Eso, así, así, así Está rodeada, tú, está rodeada Está rodeada, tú, está rodeada Eso, así, así, así Así, 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 así Eso, así, 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 así No importa que me hagas, güey Dale, dale, dale No importa que me hagas, güey Esto, así, así, así Esta noche se bien toca El yo voy no anda borracho 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 Eso, así, así, así Eso, así, así, así